¡Suscríbete! Los bandidos, ¿verdad? Usted siempre dijo que los hombres que mataron allí en San Vicente no eran sus bandidos. Por el amor de Dios, ¿es él? Sí. Robert Leroy Parker. Butch Cassidy. Por favor, me están siguiendo hace días. ¿Tú le has robado a Simón Patiño? Apuntas muy alto, muchacho. Espera, hay mucho dinero ahí dentro. No me puedo fiar de alguien sin nombre. Me llamo James Blackthorn, de Utah, Estados Unidos. ¿Dónde está su amigo el español? ¿Qué amigo? ¡Cringo de mierda! Has robado 50 mil dólares. No estarás a salvo en mucho tiempo. Vamos a agarrarlo. No puede andar lejos. Todos me pedirán perdón. Van a rodearnos. ¡Van a montañar! Pero... Es lo mejor separarnos. No quiero quedarme solo. ¡Mierda! ¡Ya! ¡Ya! A veces, creo que solo hay dos momentos en la vida de una hombre. Uno es cuando se marcha de casa y el otro cuando vuelve a ella. Aquí estamos, tú y yo. Aquí estoy. Aquí estamos, 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 aquí estamos Gracias por ver el video.